¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Man! ¡Será mi bad man! ¡Yes! ¡Será mi adguiante! ¡Me vení a free new army friend! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Buen! ¡Será mi adguiante! ¡Ey! ¡Mr. Rambo Brand New Baby! ¡Yo! ¡Ey! ¡Hey, Ram! Si, he venido de China, ¿1 a 50? ¡1 a 50! ¡1 a 50! ¿Por qué me miras así? ¡Yo no dije nada de esto! ¡Hey, Ram! ¡Hey, yo no te estoy mirando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué dije más pasado! ¡Qué rango! ¡Qué rango! ¡Qué rango! ¿Sabes? ¡Qué rango! This is the real, Dricks! True... ...Rango Gymnastics! Original... ...Gegno Gymnastics! Mr. Master Raca Raca Rango! Zip... One! Zip... Ahí, ahí... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!